Dramatina en el beat Niño, propia cultura Yeah, no death No death Yeah Check it 2, 0, 1, 5 Chan mi voz y ya los ves pegando brincos Nasty, sonido asqueroso como saga Me miran a los ojos y se cagan It's my best, el héroe Envuelto en llamas Perseguido por la fama Negro como Obama Psicópata los ama Con due madre en beat drama El hombre Brown y la calle me llaman Rapperito se les oscurece el panorama Renek Hephouse de nuevo su trono reclama La tinta en el papel es sangre que mi ser derrama Bendiciones a quien me ama y a quien me difama Tiene un huevo de chupón y dos bolas de almohada Soñando verme derrotado y hundido en la nada Silírica fuerte y pesada del nasty Desde pinto soplan las brisas gélidas Frías como en lo más altos Picos en Mérida Niggies coming through like the woo Si escuchan balas silbar tus oídos es gay For if I through Está de retorno De electorno, narco, crimino, porno Muerte, puta, bichas, drogas, sobornos Pulverizando a todo el que está de adorno You hear me go now Cierra en la boca Malditas focas, fama locas Provoca, vetele el cañón de una bicha en la boca Tráfico lírica como coca Bebe sandalboca Si en la pista te pegan Te meten hasta que no te reconozcan Black smoking Big food did it shit talking Street life, man niggas in the house fucking Nass tequila with the microphone Vete homo en el callejón Ready? Entonces sueltala cabrón, right? Entonces sueltala cabrón, right? Entonces sueltala cabrón, right? Snass tequila Aca 4-7 produciendo, yeah? Entonces sueltala cabrón, right? Entonces sueltala cabrón, yeah? It's Mr. Payback en la casa 2015-2016 Yo-Yo Dogro represent Yeah Go on Let's see you again Go on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!